Esto está grabando, esto está grabando, esto lo tengo aquí, como siempre, sincronizado. Vamos a grabar. Hace un par de semanas hice el video de los cambios radicales de los luchadores de la WWE. La semana pasada, el viernes pasado, publiqué un short en donde hablaba sobre más cambios de los luchadores. Los puedes ver en la pantalla principal del canal, justo debajo de los videos largos. Y esta vez quiero llevarlo un poco más al extremo, ya que quiero hablar de cuando los luchadores de la WWE fueron captados por la cámara mucho antes de ser oficialmente luchadores de la compañía. Es decir, que estaban como nosotros, como un aficionado más dentro del público, dentro de la arena, apoyando a la WWE. Algunos de estos dos fueron muy fáciles de encontrar, ya que estaban en la primera fila. Pero hay otros dos que la verdad fue una casualidad muy grande que hayan sido captados por la cámara, ya que estaban dentro del público, dentro de todas las personas que estaban en la arena, ya que estaba abarrotada. Y esto fue una gran casualidad que estas dos grandes superestrellas fueron captadas en el momento de un show de la WWE. O un pequeño spoiler de la ECW. Pero no me enredo más, recuerda que si no quieres perderte ningún video del canal, suscríbete al canal, activa esa campanita, sígueme en mis redes sociales. Y sin más preámbulos, vamos a recordar de cuando los luchadores de la WWE fueron captados por las cámaras dentro del público. Y en el número 4 voy a recordar el episodio número 900 de Monday Night Raw, cuando vimos a una futura campeona de la WWE. Todo esto pasó en el segmento de las campeonas femeninas Shane McCool y Laila. Y justo en este segmento pudimos ver una persona muy familiar detrás de los comentaristas. Y estoy hablando que nada más y nada menos que la futura campeona de la WWE de voz Sasha Banks, mucho antes de empezar esa carrera y de ser la futura campeona de la WWE. Esto fue muy curioso, ya que vimos como la futura campeona de la WWE estaba en el público, justo en el segmento de las campeonas actuales en ese entonces. Lo más curioso todavía es que aproximadamente 6 años después, Sasha Banks volvió a la misma arena luchando contra Alicia Fox, haciéndola rendirse. Esto es algo muy curioso, ya que 6 años antes estaba como una fanática más de la WWE. Y en el número 3 nos vamos a Extreme Rules de 2014 y volvemos otra vez con la primera fila, ya que en este evento pudimos encontrar a otra superestrella de la división femenina, ya que estoy hablando de Liv Morgan. Sí, Liv Morgan fue captada, fue capturada por la cámara en la primera fila de Extreme Rules. Hace un tiempo, o el año pasado, no recuerdo muy bien, Liv Morgan publicó un video de la lucha entre Hornswago contra el Torito, y diciendo y afirmando que sí, estaba allí, estaba en la primera fila, que este fue su último evento en vivo de la WWE. Debido a que un mes después de Extreme Rules de 2014, un mes después, Liv Morgan empezó sus pruebas en el Performance Center de la WWE, 6 meses después fue contratada por la empresa. Oficialmente empezó a ser parte de la compañía como una grandísima luchadora. Y ahora nos vamos a dos de las que comenté que fueron una casualidad muy grande, una casualidad de ser enfocados por la cámara dentro de todo el público que había en la arena, porque en la posición número 2 nos vamos a 2005 a la edición de Raw en Montreal, en donde da la casualidad, da la grandísima casualidad, todo estaba abarrotado de personas. Dentro de miles de fanáticos de la WWE pudimos encontrar a una futura superestrella. Justo en el segmento de John Cena, la cámara va rotando a lo largo del público y vemos que se centra en una mujer. En una mujer que es nada más y nada menos que Maryse, la futura campeona de las divas de la WWE. Maryse se encontraba viendo a John Cena, viendo a todo el show, pero específicamente viendo a John Cena, que fue cuando fue capturada por la cámara de la WWE. Y meses después empezó a formar parte de la compañía y curiosamente, años más tarde, pudimos ver a Maryse junto a su esposo Demis batallando contra John Cena. Esto es algo muy curioso. Unos años más tarde, se enfrenta a John Cena en WrestleMania. Y finalmente, en la posición número 1, tienes que pedir un deseo porque vas a ver algo muy difícil de ver. Porque me voy a recordar a ECW, a Juan Einstein en 2006. Todos recordamos, ECW, Juan Einstein en 2006 fue un gran shock, fue un evento abarrotado de fanáticos, todo el mundo estaba dándolo todo. Los luchadores hicieron un trabajo excepcional, el público estaba impactante y justo cuando vamos al segmento de Paul Heyman, el famoso segmento de Paul Heyman, hablando con todo el público y la cámara empieza a rotar. Y por esto es que te digo que pidas un deseo. Cuando la cámara está enfocando a todo el mundo, vemos a Kevin Owens afeitado, totalmente afeitado. Al futuro campeón de la WWE, futuro campeón universal. Vemos a Kevin Owens afeitado totalmente. Me da mucha gracia que esté afeitado porque nunca lo he visto afeitado. Aplaudiendo a Paul Heyman. Y según los rumores, la novia de Kevin Owens en ese entonces le había dicho que tenía que elegir entre pasar una noche con ella o irse a ver ECW. Obviamente creo que todo el mundo sabe cuál fue la decisión que tomó Kevin Owens esa noche. Pero sí, Kevin Owens totalmente afeitado. El futuro campeón de la WWE fue captado en ECW, Juan Einstein. Y hasta aquí ha sido el video de hoy. Hasta aquí ha sido este pequeño recuento de los luchadores que hemos visto. Siendo como nosotros, siendo como los aficionados que somos de la WWE. Obviamente todos los luchadores empezaron siendo aficionados de la WWE. Enamorándose de lo que es la lucha libre. Pero estos fueron captados por la cámara. Hay muchísimos más y creo que Kevin Owens se repite muchísimas veces. Pero sí, este fue un pequeño resumen. No quiero hacer un video extremadamente largo. Un video corto y conciso. Simplemente con la información. Con toda la información que queremos. Y con estos grandísimos cameos que nos dieron los futuros campeones de la WWE. O bueno, no futuros ya que son campeones ahora mismo. O fueron campeones. Pero en ese entonces eran futuras superestrellas de la WWE. Y cerramos semana. Y recuerda, como te dije al principio del video. También publico shorts. Lo puedes ver en la pantalla principal del canal. Justo debajo de los videos largos. También tienes una lista de reproducción. Que te la dejaré aquí. Una lista de reproducción con todos los shorts. Lo publico lunes, miércoles y viernes. Junto a los videos largos. Que son los lunes y viernes. Pero nada, como siempre te digo. Si no quieres perderte ningún video del canal. Ninguno de estos shorts. Recuerda suscribirte al canal. Activar esa campanita. Sigue en mis redes sociales. Déjame en los comentarios que opinas sobre estos cameos. Que nos hicieron los luchadores de la WWE. Y si puedes recordar algunos otros cameos. Que has visto tú a lo largo de la historia de la WWE. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!